Eres mi bien la que me tiene chaciado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgón, que me dominan e incitan al amor, eres mi encanto, eres mi ilusión. Señor, yo piense que la gloria está en el cielo, y es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo o miles, si alma mía, la gloria eres tú.